... Bueno, estamos en zona Glam, indumentaria para hombres y hay una sorpresita muy linda Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo andas? Bien, bien. Bueno, contanos, ¿qué viene? ¿Qué viene para noviembre? ¿Qué viene para diciembre? ¿Qué hay para el hombre que es futbolero? Estamos, vamos a hacer un sorteo para vestirlo al ganador. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que pasar a conocer nuestro local, sin obligación de compra, pasan a retirar el FICTURY. Ahí están todos los partidos del mundial. Todos los partidos del mundial. ¿Y qué tienen que hacer? Van a tener que rellenarlo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué lugar? A ver. Acá. Ahí tenemos el final del partido. Van a poner el final del partido. Esta es la final del mundial, ¿no? Tienen que rellenar. ¿Quién va a ser él? El ganador. El ganador del mundial. Del mundial de Qatar. De Qatar 2022. Bueno, ¿y el ganador qué pasa? ¿Qué premio se lleva? Bueno, lo vamos a vestir completo. Pantalón, camisa, remera o chomba, elección del ganador. Y bueno, si saca una dama, le damos la oportunidad de que vista a su marido, novio, esposo, amigos, hijos. A su hijo, también, ¿no? Sí, justo. Viene la fecha para Navidad, porque el 18 termina el mundial. Claro. Justo para recibir el año nuevo con una prenda de Zona Glam. Zona Glam. Entonces, ¿pueden pasar ya desde mañana? Desde mañana pueden pasar a retirar. Sin obligación de compra. Sin obligación de compra. Solamente los invitamos a que nos conozcan. Y este es el feature completo de los 8 grupos del mundial. Y el ganador, entonces, va a ser vestido por Zona Glam. Zona Glam. Mirá qué bien. Así que, ¿qué pasa? ¿En horario? Estamos de 9 a 12 y media. Y de 16 y 30 a 20 y 30. De 16 y 30 a 20. ¿Todos los días? De lunes a sábado. A sábado. Domingo hay que descansar, ¿no? Bueno, ya han llegado algunas novedades, ¿no? ¿En prendas? En prendas, sí. Tenemos, nos ingresaron algo en camisas lisas. Son semis elastizadas, en valladitas. Tenemos 9 ingresos lo que es bermudas. Bermudas también. Bermudas. Jogger, cargo, gabardina. Tenemos algo lo que es gabardina elastizada, en jogger. ¿Se paga con tarjeta? Eh, tarjeta, débito, crédito. Todas las tarjetas. Bárbaro. Bueno, a ganar con Zona Glam. Zona Glam también tenemos bermuditas nuevas, también ingresaron esta semana. ¿Recordamos la dirección? Calle 59, 640, Barrio Obligado. A media cuadra del destacamento. Del destacamento de policía del Barrio Medica. Bueno, ganá con Zona Glam. El que acierta, quien sale campeón del mundo en Qatar, va a ser vestido completamente por Zona Glam. ¡Suscríbete al canal!